El municipio de Itagüí Durante el año pasado las autoridades desmantelaron en ese mismo sector a un grupo delincuencial que pretendía retomar el control del barrio La Raya De acuerdo con las autoridades, la banda delincuencial Asturias se dedicaba principalmente a actividades extorsivas en contra del comercio formal e informal, trabajadoras sexuales exigiendo pagos que oscilaban entre 5 y 20 mil pesos 180 víctimas de extorsión ya habían denunciado a esta banda delincuencial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!